hola hola cómo están mis vecinas espero que se encuentren muy bien bienvenidas de nuevo a mi canal si son nuevas vecinas las invito a suscribirse y si les gustan mis vídeos por favor de manita arriba bueno el día de hoy les quiero compartir mi compra que he realizado en la tienda de walgreens discúlpenme mucho si no les he podido compartir vídeos este lo que pasa que no he tenido tiempo pero este ya he hecho varias ofertas algunas les he compartido las fotografías en instagram ahí me encuentran como ahorrando con la vecina yo creo que con las fotos se van a guiar también un poco pero este les quería compartir esta oferta ya que nos está quedando súper bien y además con una súper ganancia mis vecinas así que espero y ustedes puedan realizarla si es que ya la realizaron que bien por ustedes pero este les quería compartir por si alguna de ustedes aún no la realiza y bueno como les digo esta oferta la van a estar realizando en la tienda de walgreens el primer especial que les voy a compartir va a ser en las pastas de la marca crees y esta semana las tienen en compras dos y te van a regresar a 4000 en puntos ok pero lo mejor de todo es que está imprimiendo una catalina mis vecinas ok les voy a explicar cómo fue que se hace esta cómo fue que yo hice esta transacción para que ustedes tengan una idea y la puedan realizar mis vecinas van a estar agarrando dos pastas de estas ahí está si quieren tomar una foto ahí está son de 5.1 onzas y estas están por el precio de 3 dólares y 99 centavos por las dos se nos va a hacer un total de 7 dólares y 98 centavos para estas pastas hay un cupón digital de 2 dólares de descuento así que van a estar agregando ese cuponcito después del cupón van a estar pagando 5 dólares y 98 centavos 5 98 es lo que van a pagar y aquí este van a pagar 5 98 y después de ahí les van a regresar 4 mil en puntos así que les quedaría en un dólar y 98 centavos pero se pone muchísimo mejor ya que les va a imprimir una catalina de 4 dólares así que les queda con una buenísima ganancia de 5 dólares y 98 centavos mis vecinas ok 5 98 así que aquí es una buena opción para que ustedes puedan obtener sus pastas completamente gratis y con ganancia pero lo mejor de todo es que pueden pagar con puntos van a recibir sus puntos y además se les va a imprimir su catalina mis vecinas ok aquí les voy a enseñar mi recibo miren ahí está por las dos son 7 98 menos 2 dólares del cupón nos queda pagar 5 dólares y 98 centavos más 62 de los impuestos nuestra buena a mí me subió a 6 60 lo que hice pagué 5 dólares con puntos y de mi bolsa solamente saqué 1 dólar y 60 centavos ok pagué 1 dólar y 60 centavos aquí les voy a enseñar me regresaron aquí donde dice para que ustedes puedan ver aquí donde dice bonus points ahí está me regresaron 4 mil más aparte se me imprimió mi catalina de 4 dólares así que estas pastas nos quedan completamente gratis mis vecinas y lo mejor de todo lo mejor de todo también es que esta catalina la pueden pasar para su segunda compra de igualmente se les va a volver a imprimir y les van a dar sus 4 mil en puntos mis vecinas ok aquí les van a estar regresando sus 4 mil en puntos si pagan con punto les van a regresar puntos y además se les va a imprimir una catalina de 4 dólares así que esta es una buena opción para que ustedes puedan obtener sus pastas miren son dos pastas diferentes ok es esta es una así está ahí donde ven tiene estas letras a donde estaba marcado con el cuadrito azul y está calificando esta otra mis vecinas miren ahí está pero fíjense que sean las de 5.1 onzas ok estas están a 3.99 y hay otras que están a 2.99 pero esa si te regresa puntos pero no se imprime la catalina ok y también los arizona los tenemos a 2 por un dólar a 50 centavos cada uno y también el aluminio esta semana nos está quedando por tan solamente en 99 centavos así que aquí también agarren su aluminio que queda 99 centavos lo único que ustedes tienen que hacer van a mandar un cupón o este el precio más que nada para el aluminio que está en la aplicación de 99 centavos y si no deben escanear este circular de la tienda aquí les dice que el aluminio y los platos de la marca smile estas están quedando por 99 centavos y el límite dice que es de 4 por transacción así que si ustedes quieren llevar más de 4 hágalo en transacciones separadas y bueno mis vecinas esto es todo por el día de hoy cuídense y nos vemos en un próximo vídeo también síganme en instagram ahí me encuentran como ahorrando con la vecina y bueno mis vecinas cuídense y muchísimas gracias por estar aquí mirando mis vídeos ya casi llegamos a la meta de mil suscriptores para mí es una gran emoción ya que faltan tan solamente poquitas personas para que lleguemos y este podamos empezar a grabar nuevamente en vivo cuídense mis vecinas y no se les olvide darle manita arriba también las invito a que esté a que compartan el los vídeos y además recomienden el canal para que lleguemos a nuestra meta más tardecito les voy a estar compartiendo una oferta de la tienda de jul osco así que estén revisando el canal por si no les notifica y bueno nos vemos en un próximo vídeo o en algunos minutos adiós